¿Qué es lo que más me llama la atención? Es como han podido comunicar un mensaje y convencer que tantas personas y que tantos diferentes grupos nos apoyen a los otros. El año pasado me lastimé muchísimo de un codo y debido a haber jugado por el golf a mitad de temporada por Gonesia, me seguí jugando y no acabé muy bien. Estaba muy concentrada en mejorar mi técnica, muy concentrada en mejorar mi mejoría, que no veía yo resultados en el campo de golf. Entonces como que desconecté un poco de lo que me gusta en el golf, que es ganar. Y me enamoré más del proceso de mejorar mi swing y de hacer ese tipo de cosas que era necesario, era lo que tocaba, pero que definitivamente no es lo que te lleva a ganar. Tienes que tener esa hambre impresionante de ganar, no de tener el swing más bonito. Fíjate que la verdad es que esta es mi primera ronda de golf al año. No he estado jugando porque he estado en rehabilitación, entonces voy a jugar con mis patrocinadores, con GMX Seguros. Estoy feliz que me vayan a apoyar, ellos saben perfecto por lo que he estado pasando, mi cuestión de salud. Y estoy la verdad más que nada muy, muy contenta de estar aquí, de ver a mis amigas, de mis amigos y a estos señores que me da muchísimo fila. Un saludo enorme para la revista Tu Mundo Golf. Muchísimas gracias y muchísimos verdis.